hola familia muy buenas noches acá estamos de vuelta con otro vídeo más espero que se estén disfrutando los vídeos familia es para mí de verdad un gusto enorme de estar por acá con todas ustedes hermosuras de mujeres chulas de preciosas también muchachos señores que entran a ver este contenido a ver familia fíjense llevo días que no he hablado de moncho están saliendo unos casos que hoy ya no lo voy a poder sacar pero mañana si dios permite porque no voy a tocar ese caso hoy será hasta mañana mejor vean no he sacado el caso de ya no he hablado de moncho y es que hay cosas de moncho que de verdad enojan quién de ustedes no se ha dado cuenta que en repetidas ocasiones el moncho avergüenza al hijo el hijo le está grabando yo no pudiera en serio miren cómo él ha mostrado en cámaras la arrogancia arrogancia que tiene este señor y es que se le ve en la cara que tiene mal carácter se le ve en el semblante con esa carota que tiene y con esos ojotes se ve que trata mal a sus hijos ya van ocasiones varias que él se enoja porque le dice a esgar el hijo que enfoque bien la cámara y creo que hasta un favor le está haciendo el hijo en grabarle porque esa no es obligación del hijo las obligaciones del hijo son estudiar es más moncho si ves este video mejor trata la manera de ser mejor padre y no estar humillando a tu hijo en cámaras porque vas a tener problemas con la pgn porque lo estás exponiendo en tantas personas que te ven no tienes por qué tratar a tu hijo en cámara si lo estás humillando y lo pones en vergüenza mira cuando le quieras llamar la atención puedes pausar el video y llamarle la atención de buena manera y no como lo haces delante de tantísimas personas que ven los videos por todas partes del mundo yo no puedo tengo muchísimo amor para mis hijos como para hacer eso que este señor hace y fíjense aparte de esto que les voy a decir la mujer la silvia y las hermanas de ella así como dos retrasadas mentales y carcajeándose como literalmente como puras pendejas quien no se acuerda cuando recién empezaron que la silvia era seria era como arrogante y ahora parecen desquiciadas tirando las manos para enfrente y a mí me pone tan nerviosa y solo pelando todos esos dientes de alambre digo de bronce o de aluminio no sé de qué son ese fue mi lema desde que yo conocí a esa pareja pero como que ellos son pobres y con todos los dientes atascados de oro es una manera de mentirle al público para obtener lo que quieren miren el canal el canal es silvia y familia silvia marido hijos pero ahora ya zamparon la familia de la silvia en el canal pero ustedes de este grupo que son tan inteligentes ya analizaron lo mismo que analizo yo lo hicieron con el hecho de pensar con el hecho pensado de que les hicieran una casa como la que le están haciendo los suscriptontos a moncho fíjense el moncho está loco literalmente está bien desquiciado empezó a pintar paredes la deja a medias empezó a poner el piso a medias todo lo que está haciendo es a medias porque él no es tonto él no quiere poner ni un peso de su bolsillo porque moncho ya monetiza y está ganando muy bien porque el pago así tambaleado nada más fue en el mes de enero moncho está ganando muy bien pero no es tonto lo que está dejando a medias es porque él dice que o sea él no dice pero lo deja a medias porque no tiene dinero para poner y con para comprar todo y ponerlo lo hace con el hecho pensado de que le sigan mandando empezó en el baño a poner el techo falso o sea las cosas empiezan y se terminan todo lo está haciendo mal yo de verdad no creo nadie de esta gente que son de religiones este canal es de ayudas o este canal es de beneficio para ellos personal casa para ellos casota para ellos la casa de la hermana maria ya están diciendo que no tienen cocina no hay piso le faltan cosas por terminar prácticamente están pidiendo moncho cristiano igualito que carlos está igualito le están haciendo gran casa a los padres de la silvia y creo que moncho tiene problemas con la familia de sangre de él porque ningún video menciona que la vicenta o sea la ochenta que a a que a otra no la que conocemos no que la otra la que tiene un hermanito que es especial no habla de su familia ahorita el el tema de él es tener estas mujeres ahí porque le quiere que les hagan casa él se está aprovechando familia él no es aquel moncho de principio cuando lloraban a la fuerza pero ahí ahí se miraba que hacían el intento hoy no hoy como locas salen pegándose una con otra salen y se pegan y se empiezan a reír y empiezan a tirar las manos así así y a mí me dan nervios verlas y yo a veces digo están desquiciadas o de la alegría que están siendo mantenidos será esto a ver familia no me digan que ustedes no han visto todas las payasadas que hace esta gente imagínense en la destrucción no no es destrucción en la parte baja de los videos está buenas noches gente linda no buenas noches gente hermosa si desean dice comunicarse con nosotros a nuestro whatsapp aquí nuestro número o sea para que dejan número de teléfono y que se comuniquen con ellos en el whatsapp obviamente familia porque quieren dinero quieren remesas ellos no son tontos ellos vieron de que todo esto está re bien vivir de a gratis y dijeron de aquí soy y aquí me quedo y por momentos yo digo en mi cabeza a su puta madre como que me están dando ganas de poner mi número de teléfono ahí pero saben que este canal no le piden ni un peso a su grupo de familia en cambio ellos si tienen un canal donde le están pidiendo a sus suscriptores porque es a ellos que le piden dinero pero la gente a estos suscriptores eso lo que les gusta gente huevona y mantenida por eso cada día Guatemala está peor por gente mierda gente huevona como todos estos grupos y ya la mayoría de canales de jabalía no tienen un canal ya no tienen dos tienen tres cuatro cinco y seis canales porque ya se dieron cuenta que de eso se vive rico y de un canal pasan y dicen tenemos nuevo canal suscríbanse y como ya saben que la gente de acá se les va a ir para acá y se les va a ir al otro y se les va a ir al otro pero así les gusta la gente en cambio cuando uno habla cosas de abrirle los ojos ay ya eres envidiosa yo diría que a mí es que me envidian yo no quiero ser como ellos de vividores que le puedo envidiar yo a esa gente a ver díganme que le puedo envidiar a esa gente si para empezar ellas están en un lugar y yo estoy en el otro y en donde estoy donde yo estoy nunca llegarán a estar ellas o sea quien envidia a quien yo no vivo de remesas ellas son remeseras y vividoras yo no le tengo envidia a nadie porque bendito sea Dios lo poco o mucho que tengo me lo gano con mi sudor también gano en YouTube pero también trabajo no vivo solo esperando el cheque de YouTube más bien yo diría que las que dicen que les tengo envidia son ellas las que me tienen envidia a mí de verme tan bien que vivo y entre esas está una mujer que me odia que siempre ve cuando yo voy a poner video para subir su video porque no tiene la maldita cabeza inteligente para subir sus videos otra remesera vividora y otra infeliz maleada porque ve que vivo bien entonces eso es lo que le da corroña le da roña ver que yo soy la que vivo mejor que esta basura esperen el siguiente video familia roña